dice por acá Bella, tienes razón, mejor quedarse callado, sí, no, porque ay, no, está cañón, pero bueno vámonos ahora con más información, querido público, y qué les parece si nos vamos a ver, aquí está vamos con Don Eric del Castillo ah, qué tipazo Don Eric del Castillo cómo me encanta la vitalidad la energía, la trayectoria su nivel de actor es un actorazo Don Eric del Castillo, una de las verdaderas joyas de la actuación que tenemos en este país y fíjense que Don Eric me encanta porque él es bien sencillo, Don Eric es bien humilde, me lo encontré a Miguel de Allenda hace unos días ahí nos saludamos bien lindo, Don Eric ya andaba con su esposa, Doña Kate Trillo y bien lindo Don Eric un caballero en toda la extensión de la palabra entonces le preguntaron pues si le gustaría hacer un avión, él no quiere nada de eso, él es muy humilde, dice no, yo ni artista me creo, o sea, bien bueno el señor pero nos platica que a lo mejor sería interesante escuchar sus patoaventuras porque hasta la cárcel fue a dar pues qué pasó Don Eric a ver que nos cuente aquí tenemos la información no sé, yo simplemente he sido un trabajador del arte dramático he tenido una carrera limpia nunca he llegado tarde no he lastimado a ningún productor siempre me aprendo mis líneas vaya, he sido un actor profesional nada más ¿Cuántos años de carrera Don Eric? pues andaré en los 70 años Don Eric, ¿se puede medir el éxito? porque con tantos años de trayectoria pues ya cualquier persona ya se cree con muchos años pero sin duda el trayecto se vende ¿se vende? 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 no sé hasta dónde sea famoso muchachos señor, le gustaría llevar su vida obviamente de todos estos 70 años de trayectoria a la pantalla chica en una serie no sé hija no sé ¿se vende? ¿se vende? muchachos sí, ya tengo que pasar gracias ¿qué es una serie de su vida? bueno, hice muchas cosas en la juventud que sí sería una serie ¿como qué por ejemplo? ah, estuve en la cárcel en Aguascalientes a los 13 años ¿por qué motivo? porque me agarraron arriba de un tren ¿haciendo? ¿qué iba en el tren? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por qué? ay, don Erick a los 13 años miren qué guapo don Erick del Castillo ve nomás muy este y aparte la nariz padrísima porque finita pero masculina o sea, muy galán don Erick la voz la presencia la altura fíjense que muy padre estaría muy padre una bioserie de don Erick del Castillo siento que es un hombre que ha vivido muchas cosas aparte, bueno pues al final del día también sus hijas han formado parte del mundo del espectáculo Verónica como periodista y Kate pues como actriz ¿no? una actriz que ha llegado a la talla internacional yo creo que estaría buenísimo dice que por acá por un tema de un tren fue a dar a los 13 años a la cárcel Aguascalientes y las historias porque dice que era un señor que siempre tuvo mucho pegue que tuvo bastante bastante pegue está interesante también saber los amores del medio artístico de don Erick pero también siento que sería faltarle al respeto un poco a doña Kate que ha sido una dama que ha sido realmente su compañera una gran mamá y pues también ahí podría verse metido en camisa de once varas pero estaría increíble a mí me encantaría sí ver una bioserie de don Erick del Castillo porque es un hombre que te da más curiosidad porque es un hombre que no ha dado tanto escándalo entonces dices bueno qué onda que ha sido lo turbio ahí de la vida de usted ¿no? sí estaría interesante porque la gente que nos ha dado mucho escándalo por ejemplo una Lupita D'Aless que es una mujer muy polémica así como ha sido una gran artista también ha sido muy polémica pues ya la bioserie pues no te extraña o sea ya como que ya sabías lo que iba a pasar porque sabíamos lo que públicamente pasó en la vida de Lupita entonces era como bueno ya sabían nada más que veíamos como verlo plasmado en la pantalla pero ahora una vida como la de Don Erick que cada capítulo sería un misterio porque yo no sé mucho de su vida personal ¿no? solo lo poco que se ha dejado entrever entonces estaría interesante pienso yo Andy Power 78 Don Erick del Castillo siempre tan humilde de su persona sería interesante ver sus historias estoy de acuerdo hermosa Chabelita una institución del señor que aprendan su chamaca siempre atento con la prensa exacto dice ay Chabelita se van a ahogar Doña Kate Patriz Díaz Torres hola Mitch a mi YouTube me desactivó la mayoría de mis suscripciones tuve que volver a suscribirme saludos gracias Pati te agradezco a todo para ser que te hayas vuelto a suscribir y bienvenida hermosa de nuevo la hija Prodi Daisy Mars que no es tan fácil hallarte como dijiste ayer Mitch tienes que hacer teching uno para encontrar en YouTube ay Daisy muchas gracias por la información te prometo checarlo con mi community manager que es lo que puede estar pasando porque si no no está padre eso no notifican mis mis como se llama mis videos tierra son algún maldito ahí que seguramente me va a estar reportando por envidia no soportan a que a uno le vaya bien pero bueno Yes May buenos días mis saludos de Cancún ay Yes May tan bonito por allá me encanta Cancún que hermosas playas que tenemos Carmen Urias abrazos Mitch hoy es el 38 aniversario luctuoso de mi padre Carmen hermosa fíjate casi 40 años y todavía sigue pegando yo creo que son las cosas que nunca te van a dejar de doler sabes que aquí te apapachamos hermosa que te queremos y te mandan mucho beso chau 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 ¡Suscríbete!